Enamore Desde el momento en que sentí Y entendí que sin tu amor No podía vivir Tú eres la razón de mi existir Y mi esperanza eres tú No tendré por qué temer si tú estás conmigo Si de tu mano Me sostienes con poder No tendré por qué mirar las cosas de este mundo Si el tiempo que viví Todo lo perdí Y ahora en tus brazos, oh Jesús, soy feliz Y ahora en tus brazos, oh Jesús, soy feliz Es incomparable El gozo que ahora siento Se levanta en guerras Muy seguro permanezco No temeré Si tú vas conmigo Tú eres mi guerrero Y mi fuerza eres tú No tendré por qué temer Si tú estás conmigo Si de tu mano Me sostienes con poder No tendré por qué mirar las cosas de este mundo Si el tiempo que viví Todo lo perdí Y ahora en tus brazos, oh Jesús, soy feliz Y ahora en tus brazos, oh Jesús, soy feliz No tendré por qué mirar las cosas de este mundo